Y que pasa mi gente, les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light De los dockets que tanto os gustan Y ya tenemos un nuevo docket que ha salido para Dying Light Para tener nuevas, bueno nuevas, yo supongo que se darán las mismas armas Pero bueno, simplemente han puesto un docket nuevo No se si van a dar armas nuevas o si darán las mismas de siempre escanjeando este código Pero lo que si se es que han puesto un nuevo docket y aquí lo tenéis Estamos en la página de docketsdyinglightgame.com Y simplemente pues para los que no estéis registrados os tendréis que registrar y vincular vuestra plataforma Los que ya estéis registrados y vinculado vuestra plataforma pues que seréis la gran mayoría que veis mis vídeos Ya no tenéis que hacer nada Los que os registréis de nuevo tenéis que venir aquí a vincular plataformas y vincular vuestra plataforma Ya sea Play 4, Xbox One o Steam Estoy haciendo este vídeo antes de un directo Porque en una hora prácticamente, una hora y quince minutos voy a empezar un directo Pero creo que era necesario Y bueno, no me enrollo más Una vez ya hemos vinculado nuestra cuenta Vamos a ir a canjear códigos Iremos a canjear códigos Y vamos a escribir lo siguiente ¿Vale? This is not a docket Que realmente quiere decir esto no es un docket Pero le daremos a activar y mágicamente Ha escanjeado un nuevo código Como veréis premium docket quantity 1 Y así que ahí tendríamos un nuevo docket No os voy a poner que es infinito porque ya el truco de duplicarlos se ha quitado Lo han quitado Los de la página lo han quitado Ya no podemos vincular, desvincular, vincular Porque no sirve Así que simplemente os dejo aquí con el código Ya sabéis This is not a docket Os lo dejaré también en la descripción Para el que no se acuerde Que yo creo que es muy fácil Y simplemente esto Lo introducís Os saldrá que lo habéis canjeado Y ahora os enseño en el juego Donde lo vais a tener que coger ¿Vale? Para quien no lo sepa Yo siempre añado ese trocito de vídeo Para que quien no sepa coger los dockets Yo le guío al camino hacia coger ese docket Así que nada chicos Pasamos al juego así en un corte de pim pam Y bueno gente Estamos aquí ya en el juego Estoy en la torre del Brecken Como siempre Y lo único que tenéis que hacer Es venir al señor Spike Este de aquí O ir al otro dependiente Que está aquí ¿Vale? En Ciudad Vieja también tenemos uno Que en otros vídeos lo he subido Que está la universidad Y en The Following también tenéis uno Pero bueno Simplemente venís aquí Vais a cupones de primera Yo tenía 90 Me ha sumado el cupón Este que nos han dado Le damos a canjear Y como veréis Pues nos va a dar lo típico Cuchillo de deshuesar extravagante Pues muy bien Pues muy bien Ese cuchillo sería este de aquí ¿Vale? Que yo ¿Dónde está? Que yo ya lo tengo Así que lo voy a dejar ahí ¿Eh? Guapetón 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 Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que ya me pidíais muchos Los dockets Y nada Si es así Darle a like Comentar Para que os traiga más dockets Más cositas nuevas Adiós ¡Suscríbete al canal!